Y bueno, para mí es un honor presentar a este muchacho porque tengo años siguiéndolo, observándolo y de verdad es un adorador. Yo quiero que ustedes lo reciban con un fuerte aplauso a... Ay, entonces no me dejaron decir el nombre. Me rompieron a su... ¡Recibamos a Canberra Jiménez! Buenas noches a Canberra, ¿qué le bendiga? Mi señor eres tú, con la fuerza de tu amor. Ahora yo río en todo el mundo, para darles a lo que ha valido. Me has canchado, mi señor eres tú, con la fuerza de tu amor. Tu amor, puedo unir a tu sentido, para dar la gloria. Tu amor, el poder, 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 el poder. Tu amor y tu gracia, que nunca pasa si no es pensable, es para mí. ¡Aleluya! Porque el amor de Dios, te voy a poder decirnos de cada que estés. Así que vayas del país, así que estómate bajo de la tierra, ahí te va a alcanzar el amor de Dios. ¿Cuántos sois cojitos para alabar? ¡Aleluya! Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Yo vivo lleno de este niño, y lo le prometamos. Con gran potencia en este sol, sin lo de la herida, mi la unión. No puedo brindar a ese padre Y mejorando su amor Tu alma va a bailar en cualquier lugar Es posible en mi vida Tu amor es contente Y es el que igual es mi amor Tu amor y tu alma Sien que bien pasar En mi expresión de que estás hermoso Tu amor es contente De la ל catastrophe Tu alma va a bailar en cualquier lugar Tu amor es contente Y es el que igual es mi amor Tu alma va a bailar en cualquier lugar Dice la palabra de Dios en el amor Que nunca no puede separar de su amor Ni lo alto Ni lo que sube, ni lo que sube Ni lo que sube Ni ninguna otra cosa creada Ni la muerte Ni la vida que puede separar de su amor Porque la voz de Dios No se puede capturar No existe ninguna forma Que no se puede preparar Ni que no pueda capturar el amor de Dios No se puede preparar Desde el infinito Aleluya Tu amor Tu amor y tu gracia Que no se puede preparar Tu amor es poder de mi Que no se puede preparar Desde el infinito Tu amor y tu gracia Que no se puede preparar Él sabe que es para mí Vamos a brindarle un fuerte aplauso al rey de reyes Él es el grande de nuestro hogar Él es el Dios todopoderoso Vamos a brindarle un fuerte aplauso con Jesús Aleluya